No saben que obsequiarle todavía a su mamá, a su novia, a su amiga o compañera de trabajo, tal vez a su amiga secreta, siempre viene bien un producto para embellecer el rostro. Las fragancias cuentan con Skin Caviar Essence In Lotion de La Prairie y en nuestro segmento en boda, producto en boda, les contaremos sus beneficios. Skin Caviar Essence In Lotion prepara la piel para obtener los máximos beneficios de los serums y tratamientos que se aplicarán posteriormente en el rostro. Esta fórmula ligera pero potente contiene una infusión altamente concentrada de agua de caviar. Es un tratamiento pre-serum que realza y reafirma, hidrata y acondiciona. Comienza la infusión de extracto de caviar en la piel, ayuda a recuperar la firmeza. Es un agente tensor, da el aspecto y la sensación de un reafirmante instantáneo, a la vez que ayuda a mejorar la firmeza y elasticidad. Con el tiempo, perfecciona la piel y minimiza el aspecto de los poros. Es un complejo hidratante de origen botánico y agua de caviar 100% con nutrientes y minerales. Los beneficios que aporta este complejo es que hidrata y acondiciona la piel para que pueda absorber la infusión de caviar y otros ingredientes nutritivos. Para damas y caballeros, se recomienda utilizar de dos o tres gotas por la mañana y por la noche, tras la limpieza y el tónico. Se debe verter una pequeña cantidad en la palma de la mano y extender suavemente sobre el rostro.